Hola, yo soy Daniel Cuber, estamos en un nuevo video en el canal y el día de hoy voy a traer algunos de los momentos de las palabras, mejor dicho, más destacadas que hubieron el día de ayer en la entrevista que tuvieron con Saint Lowe para Apple Music, donde se mencionaron algunas cosas interesantes, lo primero que se comentó es que el álbum comienza con una letra que dice puedo sentir que mi situación me abandona lentamente, se mencionó esto para dar una pista o algo, no sé pero al menos es curioso que ya se nos revele un poco de la letra del primer tema, hablando de Good Day que creo que fue de las cosas más destacadas, Tyler dice que es producto de él imaginando cómo sería perderlo todo para él, básicamente refiriéndose a Jenna y Rose o Rosie, que en una parte de la letra dice que dirías que depende del tiempo porque mi sol es un zumbido y una luz, estaré cantando, sé que es difícil creerme pero es un buen día, en donde hace referencia a un tema como que tan delicado que sería como perderos a ellas, donde también llegó a mencionar cosa que se me hizo bastante curioso, que dijo que se perdería en el tabaco y el alcohol, cosa muy rara viniendo de Tyler, donde jamás hemos escuchado o al menos yo no recuerdo haber escuchado que él hablar algo sobre ese tema, también mencionó que Scarlet in Icy es muy optimista y muy colorido porque es como una especie de compensación por lo oscuro que ha sido el último año pues para la banda y para el mundo en general porque sabemos que ha sido un año súper complicado y bueno ya casi un año y medio o dos, también habló de Mulberry Street que esta habla de cuando Tyler y Josh fueron alguna vez a la pequeña Italia, a Little Italy en New York y se sintieron pues fuera de lugar. Bien, una de las cosas más importantes creo que se mencionó es que hablaron de que probablemente, bueno no probablemente, de que va a haber un segundo disco más siguiendo toda la historia de Dima, donde luego habrá una explicación y una conclusión, después de esto van a empezar otra historia, donde ellos podrían llegar a sacar un libro o una película sobre Dima, lo cual es boom, sabes es increíble solo imaginarlo y que Tyler ya está escribiendo el próximo disco, lo cual me pone a pensar, no sé si ustedes recuerden que en algún vídeo anterior de una entrevista, no recuerdo si fue la de que Rank, mencionó que Tyler ya está escribiendo muchísima música, demasiada música, que no ha parado de escribir y ahorita uno de los puntos a los que iremos, que de hecho es el que sigue, donde se habla de que no hay planes de gira por el momento, inclusive, bueno de que esto podría llegar a cambiar dependiendo del estado del mundo, pero que es probable que Scarlet Nicy no se toure, es decir no existe un tour exclusivo para este disco, cosa que jamás había pasado antes con Tune One Pilots y es raro que pase por ejemplo con alguna banda, lo cual me pone a pensar que en caso de que este año no hubiera tours, el siguiente disco salga más pronto de lo que creemos, es decir que en un año nos salten otro disco o algo así, por esto que menciona que puede que Scarlet Nicy no tenga un tour propio, ya que es raro porque pues al menos en Estados Unidos ya existen varios eventos masivos y pues pensar que al final del año pues yo creo que las cosas de los eventos van a estar completamente normalizados, más aún de lo que ya estamos ahora en mayo, al menos en Estados Unidos y pensar en noturiarlo me suena bastante extraño, lo cual podría indicar solo que va a venir probablemente un siguiente disco más pronto de lo que creemos, cosa curiosa que tener en cuenta y otra cosa, dijeron que no va a haber gira pero a lo mejor en los festivales si tocan, que es una cosa que es una suposición mía pero no sé, tiene sentido creo yo por cierto, no sé si han estado viendo, al paso del vídeo ha estado pasando un boomerang que subieron 21pilot a su instagram, donde se ven pues varias como escenas de tyler y yoch, principalmente tyler en lo que están siendo pues las inmediaciones donde llevar a cabo el concierto, pues no sé si ya notaron y en otras fotos que han salido también pues de la preparación del evento se ve y pareciera que el concierto va a estar inspirado en las diferentes eras de 21pilot, lo cual es bastante interesante y me hace soñar con algún tema de regional at least, siendo tocado en vivo el viernes para concluir como suele ser, 21pilot es muy consciente de sus fans y soltaron comentarios muy bonitos, uno de ellos fue que creo que estoy empezando a darme cuenta más rápido que nada de lo raro que es tener una base de fans que realmente se preocupan por mí y se preocupan por el material que ellos y yo creamos, cual es sumamente bonito y muy cierto. Otro de los comentarios fue nuestros fans, no hay nadie en el mundo como ellos, me importan mucho y estoy muy orgulloso de lo que han hecho por mí, cosa que pues es complicado creer que es mutua porque para muchos ha sido pues igual que ellos han hecho mucho por nosotros, así que es muy bonito y curioso que lo comenten. Y pues nada, estos son creo yo los comentarios más destacados que hubo en esta entrevista y pues nada, estamos atentos a qué más va ocurriendo y estamos a dos días de las salidas que le tenéis y pues nada, suscríbanse si quieren tener rápido toda la información que vaya saliendo de 21pilot, síguenos en mis redes como arroba de nuevo 14 y nos vemos hasta la próxima. Bye! Bye!